TANCO, 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 TANCO Mami tu no sabes como tengo la... Música El dia de hoy vamos a ver las 3 historias mas aterradoras que han pasado en Minecraft Pokedexion chicos Y tanto en Minecraft de PC chicos Y el dia de hoy espero que les guste Ya saben apoyar el video con su like para yo traer mas historias asi Y pues el dia de hoy les vengo trayendo un top de mas que todo un recuento de todo lo que ha pasado asi como sobrenatural en Minecraft Pokedexion Asi que espero que le apoyen chicos Espero que compartan este video con sus amigos chicos Para que mas que todo tengan mucho apoyo Y vamos por 4000 likes chicos Y si llegamos a 4000 likes voy a traer mas tops de creepypastas asi como esta Y tambien pues voy a traer lo que diciendo mas cosas asi de miedo Asi que bueno chicos espero que les guste y disfruten el video Y bueno chicos la primera es Hero Brain Es una entidad mas que todo conocida Mas que todo se ha hecho un creepypasta en la comunidad Y pues mas que todo es una leyenda urbana Que mas que todo es como si fuera pues un Steve Con la apariencia de un ser humano Pero en diferencia del Steve Tiene lo que dicen los ojos blancos Y pues mas que todo muchas veces se dice que Es como una entidad con muchas cualidades Se puede decir que te puede destrozar desde muy rapido Y la verdad no se sabe chicos Mucha gente dice que es el hermano de Notch Que murio Mucha gente hay diferentes historias dentro de Minecraft Y la mas conocida chicos es esa Pues mas que todo su nombre real es Hero Brain Su ocupacion mas que todo se decia de que se encuentra mucho en las minas Debido a que mucha gente lo genera o mas que todo lo reconoce como si fuera un minero Y pues dice que Hero Brain Mucha gente dice que Hero Brain nunca ha existido en ninguna version De Minecraft hasta la 1.9 Muchos dicen que si en realidad existe Y una vez chicos en un slogo Mas que todo cuando se actualiza Minecraft Pues aparecio de que acababan de remover a Hero Brain de la version Y la verdad chicos no se sabe Mucha gente dice que Pues mas que todo es una entidad Que pues es solamente un mito de un juego Pero en realidad chicos hay mucha gente que se lo ha encontrado Y bueno chicos También mas que todo una historia que tiene de entradas de Minecraft Es que Hero Brain dicen que crea construcciones al azar Como piramides Y mas que todo chicos crea tuneles Con dos de altura Que también pues Dice que este Mas que todo personaje Tiene lo que dice una fuerza sobrenatural Osea si te llegas a topar con el Y el te empieza a pegar Se supone que tiene una fuerza abruzmal Que te puede terminar matando Muy muy rápido Aunque tengas la mejor equipación del juego Y pues la verdad Esta bastante Pues De pensar Y pues nada chicos También dice que se quema O se corta con las hojas De los árboles Pues la verdad chicos No se sabe muy bien Mucha gente dice que En las minas Donde se puede encontrar esto Se encuentran Alumbradas Con lo que dicen Antorchas de Rexon Y pues Dice que A menudo aparece En los bordes de niebla Cuando tienes la distancia En pequeño Esto esta muy curioso chicos Debido a que Pues Incluso había reportes Donde decían que Se habían encontrado Hero Brain Justamente En computadoras malas O mas que todo Cuando tenían todo al mínimo Y tenían la neblina Ya saben que la neblina Aparece cuando bajas Todo al mínimo Y la verdad Esta algo de pensarse Chicos Mucha gente piensa Como les digo Que es el hermano Menor de noche Que había muerto Y pues La verdad Nunca se sabe Chicos La verdad Es una historia De juego Y pues Ustedes que piensan Chicos Comenten aca En los comentarios Bueno chicos La siguiente historia O mas que todo También una entidad Como Hero Rain Es el Lee Chicos Esta personita O mas que todo Es como Hero Rain Chicos Pero con otra skin Se puede decir así ¿Por qué chicos? Pues La historia De este chicos Es un poco Diferente Que mas que todo Esta como inspirado En Hero Rain Y que también Se aparece En versiones De Minecraft Desde la 1.6 Chicos Se dice Que se han encontrado Mas que todo Este personaje Que la verdad No se sabe chicos Como Es como si tu estuvieras Jugando en un mundo normal Y de repente Te encuentras un jugador Y en realidad Estas jugando Solamente en tu mundo Y nadie se esta metiendo En eso Exactamente así chicos Se ha visto Lo que diciendo Apariciones De este personaje Y como les digo La verdad Pues dicen que Se aparece En alguna cita En especifico Yo les dejare El numero De la cita Donde se aparece Chicos Que aqui tengo El numero De serial Y pues mas que todo Es un personaje En cuestion Que la verdad Se ha reportado A Mojang Incluso Mucha gente Que se lo llega A topar En estas versiones Reporta Este bug O mas que todo A esta persona Que se esta metiendo A sus mundos En Mojang Aun sabiendo De que no estan En un servidor Y solamente Estan en un mundo Normal Sin mods Osea Esta bastante genial Chicos Como les digo Es mas que todo Pues en Son como Historias Que pues la verdad No saben Si a verdad Si a mentira Y solamente Puedes comprobar Si te aparecen Y uno También dicen Que se encuentran En los mundos Chicos Muchas escaleras Y minas Con bloques Colocados Muy raramente Cuando Llegas a lo que Dice tu parte Con esto Dicen que Regularmente Te lo puedes encontrar En las cuevas Por primera vez Al igual que Chicos Que este Este personaje Como Herobrine Tiene una fuerza Abruzmal Se dice Que se mueve Muy muy rápido Y la verdad Incluso Hay fotos Filtradas Chicos Que igual Chicos Se aparecen Cuando tienes La distancia Al mínimo No se sabe Muy bien Por qué Chicos Pero la verdad Es algo De pensar Incluso Chicos Hay mucha gente Que dice Que A la hora De lo que Estar En una Zip Como esa Donde Se aparece El Hay muchas Cruces Pues imagínate Vas pasando Por una montaña Y hay cruces Hay Más que todo Estructuras Que tu no Has hecho Y que es Un mundo Normal O sea Esta bastante Extraño Chicos Seguramente Sea Del caso De los Desarrolladores Que nos Quieren Trolear Pero igual Chicos Es algo De pensarse Pues la verdad Chicos Es como Una cierta Historia Muy parecida A la de Herbine Y pues La verdad No se ha seguido Nada Tu que piensas De este Increíble Mob La verdad Mucha gente Incluso Lo había Pues dicho De que A muchos Lo llaman Mas que Y la verdad Pues pasando Con el último Este Es uno Que me llamo Mucha atención Es el Enderman Blanco Chicos Así como Lo escuchan Y bueno Pues se ha visto Avistamientos En algunas Versiones De minecraft Chicos Y más que Todo Se dice Que es Un enderman Chicos Pero Totalmente Blanco Incluso Se llega A decir Que Es un Poco Transparente Y la verdad Dicen Que se Aparece Aún Estando En Location La Versión En Pacífico O sea Es algo Bastante Extraño Seguramente Pues Más que Todo Mucho Ustedes No Conozcan Esta Pequeña Creepypasta Más que Todo Esta Pequeña Historia Debido A que Según Mucha Gente Dice Que Pues No Es Tan Viral Como La De Herobrine Todo Eso Y Y Bueno Pues Más Que Todo Este Personaje Más Que Todo Que Cualidades Tiene A Los Demás Hero A Los Demás Endermans Pues Más Que Todo Chicos Este Tiene Una Fuerza Brutal O sea Ya saben Chicos Que Aparte A la hora De que Te pega Un Enderman Aún Estando Así Un Enderman Normal Que Te Pega Un Golpe Te Baja Bastantes Corazones Y Imagínense Chicos Un Enderman Se Puede Que Chetado O sea Hace Mucho Daño A A Comparación De Los Endermans Normales Y La Verdad Pues Es Una Historia Bastante Extraña La Verdad Mucha Gente Piensa Que Es Más Que Todo Errores De La Textura Y Todo Eso Pero En Real Chicos Los Que Se Lo Han Topado Dicen Que No Es Normal A Como Está Programado O sea Es Una Bestia Para La De Que Te Va A Destruzar Aún Teniendo Lo Que Es La Mejor Armadura Igual Como Les Digo Es Una Historia Que Más Que Todo No Siste Tan Viral Como La Heroine Pero La Verdad Es Un Creepypasta Que La Verdad Vale La Pena Recordar Así Que Bueno Y Bueno Chicos Espero Que Les A Gostad Si Espero Que Les Ha Encantado Si Quieren Que Que Traiga Más Top Chicos Por Juego Apoy Y Bueno Si Estás En Busca De Juegos Baratos Estará En La Descripción Solamente Lo Que Tienes Que Hacer Es Exceder Al Link Que Está En La Descripción Una Vez Que Excedas Busca Tu Juego Preferido Aplica El Código FAS Y Ahorra Muchísimo Dinero Aplica